Hoy quiero decirte tantas cosas que quedaron olvidadas de este amor que llevo en mí Quiero hablarte de lo que yo siento y que sepas que no miento cuando yo te hablo de ti Mírame a los ojos y verás que estoy llorando como si fuera una niña con tristezas Tómame las manos y verás que estoy temblando Tengo miedo de decirte que te amo Cuando me miras me enamoro de ti Y si me besas yo me enamoro de ti Si no estás aquí yo me muero por ti No vivo sin ti mi amor Quiero que me digas tantas cosas Del amor y de las rosas Que no conocí jamás Quiero me hables de la primavera Que veré por vez primera en tus manos y en tu voz Mírame a los ojos y verás que estoy llorando como si fuera una niña con tristezas Tómame las manos y verás que estoy temblando Cuando tengo miedo de decirte que te amo Cuando me miras yo me enamoro de ti Y si me besas yo me enamoro de ti Si no estás aquí yo me muero por ti No vivo sin ti Si me miras yo me enamoro de ti Si me besas yo me enamoro de ti Si me besas yo me enamoro de ti Si no estás aquí yo me muero por ti No vivo sin ti No vivo sin ti mi amor No vivo sin ti